Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, empezamos con los videos de la segunda quincena de mayo, en este caso te tocó a vos Aries, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene Aries, ¿sí? Para eso vamos a utilizar los cercanos mayores egipcios para la energía predominante de la lectura, desplegamos con tarot Rider White, sacamos consejo de tarot Ojo Zen y vamos a añadir a esta lectura y para incluirlo ya en las futuras lecturas de todos los signos, este deck de oráculo de gemas está buenísimo porque no solo vas a tener el significado de la gema que vas a tener para esta quincena, sino también el número, signo probable con que conectes, posición hasta de yoga, meditación, área de chakra para mejorar, súper, súper, súper completo, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Voy a poner un poquito más de luz Ahí está Perfecto, dejamos acá Las cartas egipcias vamos a desplegar con Rider White Te recomiendo a Aries que veas el video anterior, te lo voy a pinchar por acá arriba, así tienes más data Y si tu luna y ascendente son Aries, este video es para vos Empezamos con las Rider White holograma Bien Cortamos Sacamos ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien Sacamos ahora las Oshosen Confianza Confianza Comprensión El cambio Y sacamos ahora tu Jeva La Florita Verde La vamos a dejar acá Ahí está Buenísimo Una roca de piedra te salió Bárbaro Bueno Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives campanita Si Youtube te avisa cuando subo algún video O cuando hago los streaming Tarot en vivo Te invito a que participes Que obviamente compartas algún Ariano o Ariana que conozcas Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like Si querés una lectura privada Podés escribirme a Supernova En la descripción del video Están todos los medios de pago Ok Florita Verde Muy bien Vamos a empezar con lo que es La piedra Con el tema de la interpretación Me parece que es importante que conectes primero con eso Si Es una carta que ya Ven, vamos Todo lo que es azul o verde Son cartas que hablan de sentimientos De emociones El número es el 12 Sale el signo de cáncer Dejamos acá A ver acá como se ve Ahí, perfecto Bueno, es una carta que Tiene un significado súper Perdón, una gema Que tiene un significado súper, súper profundo Si te tocó este número Sí, esta gema Habla mucho sobre Como dije anteriormente Del agua Del signo de cáncer El mensaje es que Aprender nos hace sentir más jóvenes Y enriquece nuestra vida de conocimiento Y encuentros nuevos Sí Un tema de meditación Habla mucho sobre meditar Sobre la relación con lo desconocido Y los poderes que tiene esta gema Son que estimulan Nuestras facultades Lógico-cognitivas O sea que Si estás estudiando algo O vas a estudiar O estás leyendo algo O lo que fuese Vas a estar Con las antenitas A full Recontra conectada Recontra conectado ¿Ok? Bien Empezamos En cuanto a los sentimientos Expareja Antes les voy a decir Los signos que estoy viendo involucrados ¿Sí? Fuerte a Géminis Libre a Capricornio Scorpio Leo Acuario Eclisis Bien Eso sería En cuanto a los sentimientos Me sale el arcano mayor 13 El arcano mayor de la muerte Acompañado de El colgado Que es otro arcano mayor Nueve bastos Y la rueda de la fortuna invertida Esta persona claramente tuvo un cambio de sentimiento Acá se ve algo que cambia de raíz Que claramente Es diferente Lo que esta persona siente Hoy en día por vos De lo que sentía ¿Sí? Claramente habla mucho de una persona Que pudo lograr las cosas de otra manera De otra perspectiva Que entendió lo sucedido Es un corazón que está calmado Es un corazón que no está con dolor Que no está con sensación de pérdida Yo creo que ya pasó por la etapa de duelo Así que podemos estar viendo acá Una relación que tiene un tiempo ya determinada ¿Sí? Si hace poco que te separaste de esta persona Bueno, yo creo que está claramente desilusionada Podría decirte ¿Sí? Y si esto ya tiene un tiempo entre ustedes Es porque, bueno Claramente Acá vemos que esta persona Ya entendió lo sucedido Y está siguiendo con su vida ¿Sí? Si piensa O sea, si siente todavía amor por vos No me sale ninguna copa En este sector ¿Bien? Pero vemos que es una persona Que es muy probable Que esos sentimientos de amor Que tuvo en su momento Hayan sido súper fuertes Lo veo realmente en otras cartas Que salieron ¿Bien? Por más que ahora Ya es algo como que quedó En Bueno En lo lindo que se vivió ¿Sí? Ok En cuanto a los pensamientos Me sale El arcano mayor De la pasión El arcano mayor Del emperador invertido El cuatro de Espaz Invertido Y la luna Yo creo que esta persona Claramente No sé si hubo un tema de celos Muy importante entre ustedes Puede ser que fue una relación Tóxica Cíclica De días y venidas Que claramente Hicieron que esta persona Bajar a la intensidad En cuanto al sentimiento Y al pensamiento Continuo ¿Sí? Yo creo que es una persona Que ya entendió Lo que pasó Es como que Es una situación Que ya Tiene un Un punto El límite ¿Sí? Tiene pensamientos Muy profundos Relacionados A lo que es la intimidad Y la atracción Física Sexual Eso sí se ve Y también Claramente Podemos estar viendo Una persona Que bueno Tiene deseos Hacia vos Aún O bueno Lo sigue teniendo Quizás hasta Sea así Una persona que te revise Las redes sociales Y vea cómo estás ¿Ok? En cuanto A las acciones Que esta persona Podría llegar a tener Es probable Que Haya Comunicación Porque Por ejemplo Me sale en la carta De la indecisión Que es una carta De que bueno Las ganas las tiene ¿Sí? Solo que no se anima Después En las acciones A futuras Que da Respecto Me sale La emperatriz Que habla mucho Sobre Buscar una manera Original Una manera Con mucha imaginación Para conquistarte Después me sale De vuelta Otra carta De indecisión Que es el dos de oros Pero Habla mucho Sobre El Decidirse Por el corazón ¿Sí? Y después Me sale El Siete de copas Invertido Muchas copas Mucha área De sentimiento Pero todo Como apaciguado O sea ¿Qué pasa? Esta persona Claramente Sintió mucho Por vos Y después Las situaciones Que vivieron Hicieron que Las cosas Se enfriaran ¿Sí? Claramente Entonces ¿Qué pasa? Yo veo Que es una persona Que no perdió La fe Yo creo Que en algún momento Van a volver A conectar No sé Si para esta quincena Realmente Arias Pero Me vuelve a salir En la que eso Yo sé En la rueda De la fortuna Que es la carta Del cambio La comprensión Y la confianza Acá hace falta Como una Fuerza de voluntad O confianza O fe Más profunda De esta persona ¿Sí? Porque yo creo Que dejó Como que Se encargue El universo Pero bueno Uno también Tiene que Dar su Granito De arena ¿No? Más que obvio Que uno tiene que Mover Para conseguir Las cosas Y Y bueno La comprensión Habla mucho Sobre La necesidad De expresar Libertad ¿Sí? O sea Si acá Hubo un problema De celos Un problema De Sensación De De apoderarse De esa persona O esa situación Tóxica De querer De 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 querer Pero Tratando como Objeto De la pareja ¿Sí? Creo que Es momento De evolucionar Si hay una comprensión Sobre que cada uno Es libre Y que cada uno Claramente Elige una compañía No es un dueño O dueña ¿Sí? Esto se puede llegar A dar Acá el tema Es que bueno Se tiene que Quedar el pasado Donde está Donde quedó ¿Sí? Si estamos pensando Todo el tiempo Claramente En En que va a volver A pasar lo mismo Es bueno Va a volver A pasar lo mismo ¿Sí? Igualmente Acá se ve Un cambio de mente Y si esta persona Era muy muy celosa Yo creo que esta persona Bajó un cambio ¿Sí? Totalmente Así que bueno Para un grupo De personas Puede haber Una comunicación ¿Sí? Y para otro Todavía falta un poco Que se anime Yo creo que es lo que veo En esta lectura Aries ¿Ok? Bueno Aries Espero que hayas conectado Conmigo Dejame un comentario Me encanta leerlos Si tienen buena onda Los dejo en el canal Obviamente Tenés fe Yo creo que Acá lo peor Ya pasó O sea Se ve que las Las aguas Están calmadas ¿Sí? Y eso hace que En vez de tener Pensamientos Sobre lo malo Solo tengan Pensamientos Sobre lo bueno Bien Te mando un beso Grande Aries Si todavía no te suscribiste Hacelo Activa campanita Dame tu apoyo Con ese like Y nos vemos En otro video De ex pareja Todavía seguimos En mayo Les mando un beso Grande